No, no, grabe la conversación, dale Sudo, se lee Espacio, A-P-T Espacio In-S-T-A-L Espacio 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 Vamos a instalar Vamos acá a poner gráficos A ver si está... No, no se instala todavía Bueno, hay que tardar un poquito Un poquito, mucho No, no, no Bueno, ya lo tenemos Y acá podemos Colocar acá O en gráficos también les va a aparecer Y también A ver el gráfico También acá lo pueden buscar Y acá les aparece también Columfine Vamos a... Columfine Es... Igual que el pal Pero así Creo que el pal Creo que el pal no se puede hacer Tanto Para vender la hoja Y con esto podemos hacer Tanto miniaturas, dibujos Esperá, voy a escribir Voy a escribir algo Y con esto Noticias de laigencia